El pinche Fire Canal, un rapero con sentimientos, en el 2017, con el Spark, el Chaparro Locote, un rapero con sentimientos, ajá, este sentimiento que siento por ti, está muy adentro, con sentimientos, te escribió esta canción, suelta la Spark, que la escuche. Hola señorita, por favor, escucha esta rolita, que escribí para ti solita, mi chaparrita, ya que tengo que decirle muchas cositas de mesita, mi muñecita, la más bonita, como quisiera besar tu boquita, cuando te vi, me enamoré de ti, me la paso pensando solo en ti, no sabía cómo decirte, por eso vine a cantarte, de lo que siente mi corazón, amarte es mi ilusión, con mucha emoción, te digo esta canción. Me enamoré de tu sonrisa, de tus ojos que me hechizan, de tu cuerpo que me aprisan, sé que soy el indicado para estar solo a tu lado, a tu lado, a tu lado. Me enamoré de tu sonrisa, de tus ojos que me hechizan, de tu cuerpo que me aprisan, sé que soy el indicado para estar solo a tu lado, soy el indicado, me tiene bien trastornado, ya me tiene emocionado, bien enamorado, este loco patinado, un beso tiene mucho significado, creo que le diré que ella es muy coqueta, y de ella nada me molesta, es muy coqueta, y su amor me demuestra, bésame con sabor a cereza, hasta que amanezca, somos algo crazy, ella es una muñeca de fábrica, chavita simpática, me enamora sola al verla, de lejos y si me besa creo que por ella está resolviendo. Me enamoré de tu sonrisa, de tus ojos que me hechizan, de tu cuerpo que me aprisan, sé que soy el indicado para estar solo a tu lado, solo a tu lado, a tu lado. Me enamoré de tu sonrisa, de tus ojos que me hechizan, de tu cuerpo que me aprisan, sé que soy el indicado para estar solo a tu lado, a tu lado, a tu lado. Enamoré de ti mi jainita hermosa cuando te vi pasar por la calle caminándote solita Dije esta princesa necesito un acompañante que platique con ella cada vez que salga pa' las calles Siempre este vato está para darte caricias y besos Escribí este verso pa' que sepas cuánto te amo Eres tú la jainita que me trae cacheteando la banqueta mujer coqueta Ya solo me quedo viéndote cuando caminas por las calles Eres tú una princesa y de ti me enamoré Me tenés bien loco cuando caminas y este vato ya no puede evitar lo que siente por ti Se enamoró de ti cuando te veo pasar cruzando nuestros caminos Y no dejo de pensar en tu linda mirada se quedó grabado en mi mente y no lo puedo sacar Aún sigo recordando ese día que te dije que me enamoré de ti Y tú no me hacías caso solo me decías oh gracias y este loco ya no puede evitar lo que siente por ti Es el Chapalo Locote junto al Fire y el Sparks Desde Jejutla Guerrero México conectado con 502 de Coraza Somos unos raperos con sentimientos